No opto para menores de edad, busca tu distinguida dama, coge su panocha y ponte a follar Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Que rico se siente tu panocha, mientras estas bailando twerking, en mi verga Siento mucho placer, cuando te ordeño las tetitas, mientras estas bailando twerking Me corro en tu oreja, twerking, 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 twerking Báilame encima de mi verga, mi distinguida dama, mama, mama Chúpalo en la casa de tu hermana, manchando todas las sábanas Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas, cuando bailas twerking tu te arrechas Me vuelves loco de placer, me vengo, contigo quiero amanecer Hoyando, me dicen que te sigo dando duro Dándote palmadas en el culo Dándote placer, volviéndote loca En la cama, donde sea que estamos Solos, tú y yo Fóllame, báilame, twerking Me corro en tu oreja Báilame encima de mi verga Llegó el más duro en esto, recen el padre nuestro Soy para un love shady Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo, contigo quiero amanecer Me vengo Me vengo, contigo quiero amanecer Me vengo, contigo quiero amanecer Me miras loco de placer Me vengo, contigo sí Me vengo, contigo es una ronda Y asíOD nso ahora Me vengo, contigo es